Bueno, Rodi, los botines de Depol, ¿qué le ha puesto? ¿Un mensaje de amor? Pero es que es la cábala, chicos, la cábala de Depol, infaltable. En este caso, dicen que ya lo hizo con Camila, su anterior mujer. Camila Homs. Y en este caso, tan enamorado de Tini, si miran cerca de la zona del talón, van a encontrar que en el botín... La zapa, en el botín. Mirá, ahí lo tenés. Triple T. Muy bien. Tini, Tini, Tini. Bueno, donde hay amor hay fútbol. Chicos, hay cábalas por todos lados acá, ¿eh? Ojo. Pero es una dedicatoria, me parece. Está todo dado. ¿Ustedes creen que en el primer partido, en primera fila, el día martes, va a estar ella? Tiene que estar. ¿Tiene que estar? Tiene que estar. Tienes que acompañar a tu pareja. Qué tema, ¿eh? Porque había toda una cuestión ahí que las otras chicas parece que no querían. Hay lío en el medio y no es Messi. A ver, cuéntame a ver. Bueno, ¿qué tiene para el final? Yo les voy a decir una cosa. Lo importante de todo esto es que se tiene que venir la Juntada Mundial.